aquí está el aguacate que el guacamole que me habían pedido hace mucho tiempo meses el guacamole americano que lleva crema y poquita leche y aguacate y este es el mexicano ahí les voy a enseñar en el vídeo cómo hacer esto tan fácil está riquísimo señores los dos están riquísimos está muy bueno también tiene muy buen sabor este no más llevo crema poquita leche y un aguacate y sal al gusto para que ustedes lo hagan esto va en tacos roll tacos a tacos de adobada los que ustedes quieran y este es el mentado mexicano guacamole que sirven en restaurantes mexicanos que lo venden muy caro ustedes lo pueden hacer en su casa para cuando lleguen visitas o quien sea lo hagan se los recomiendo está muy sabroso sencillito ahí lo van a ver en el vídeo y les voy a poner la receta como como lo pueden hacer mmm picocito está muy poquito picocito miren nomás este es como para botanear este otro los taquitos está mejor en taquitos le pueden echar un chiquito si quieren ustedes un serranito para que sepa un poquito mejor regularmente no lleva pero aquí se los ponemos para que lo miren y los vamos a que le echen ganas a que lo que lo hagan para que les quede bien saludos a todos y bendiciones y estoy planeando un vídeo en vivo para mandar saludos a todos porque son muchos los que tengo que mandarles y saludos y bendiciones y gracias por el apoyo clic buenas tardes amigos amigas aquí estamos otra vez averiano guerrero aquí con ustedes miren ahora les voy a hacer algo sencillito ahora no tuve tiempo de cocinar me la pase ocupadito lleve a mi hija a un chequeo físico y dije pues que les pongo que les pongo que les pongo hace poco me había pedido un guacamole y un guacamole que usan mucho para también para tacos de adobada que hubo unos burritos en los tacos shop mexicanos lo usan que se llama el guacamole americano les vamos a hacer mexicano y el americano ok en el americano vamos a usar crema y quizá un poquito de leche y en el mexicano vamos a usar jitomate cebolla jalapeño serranos y cilantro esto es lo que vamos a usar señores miren aquí ya tengo el jitomate para ganar tiempo para pasarlo más rápido vamos a usar dos aguacates regulares miren ya los tengo aquí listos media cebolla medio jitomate medio jugo de limón un poquito cilantro aquí tengo ya el cilantro picado ese es para el estilo mexicano estilo severiano y le vamos a echar sal nomás puro sabor de sal es un ceviche que un ceviche ay nomás que me está pasando es un guacamole que lo usan mucho como para botanear con chips a la hora que entras a un restaurante lo sirven y queda bien sabroso especialmente con ese serranito que le echan aquí ya tengo los serranos picaditos miren si los miran ahí está el serranito y aquí lo vamos a hacer entonces para el americano vamos a usar un aguacate y crema regular miren quizá le vamos a echar poquita más leche para que quede un poquito aguadito y aquí vamos a empezar aquí vamos a empezar señores miren nomás que chulada les va a gustar este aguacate para cuando tengan visita o algo lo hagan rápido y órale para que estén botaneando el guacamole mexicano estilo severiano miren ya los tenía cortaditos aquí y los hice en rajita los voy a hacer lo que hice con el cuchillo lo corte así este está bueno está duro le tiré este así y luego lo hice en rajitas así miren para que quede dentro saquemos de la cucharita así miren si ven así lo hacemos y ya lo echamos aquí miren esto es rápido miren si ven vieron ahí está miren ahí está son dos aguacatitos lo que vamos a usar señores no les había dicho señor mi heladita helado helado a un lado nada más una como ya les dije que íbamos a la cebolla media cebolla medio jitomate poquito cilantro aquí ya lo tenía yo picadito miren ahí está le vamos a echar poquito miren poquito cebolla quizás no la cuqui toda toda depende de como se mire poquito cilantro poquitos serranos ahí está vamos a echarle la sal sal al gusto luego su sal de mar de vez en cuando cuando la tengo miren ahí está lo que vamos a hacer ahora lo vamos a batir así apachurradito yo creo que ya saben mucho muchos ya saben como hacer verdad pero hay gente que no sabe o sea que les gustaría mis amigos los americanos a veces me ponen que haga los videos en ingles pero no sé mucho ingles por eso pero viendo mis videos lo van a ver como hacerlo y van a aprender a hacer la receta vamos a echarle su limoncito para que le de sabor así miren limoncito si le falta más le vamos a echar más pero así está quedando miren bien sabroso yo creo que es lo que más que el tomate ni la cebolla pero cuando tienes visita le puedes echar más para que rinda pues pero cuando estás solito en tu casa pues excepto más aguacate vamos a probarlo como está quedando de sal mmm le falta un poquito de sal está bien rico eh y ya vieron que es fácil muy facilito ya nomas con eso le voy a echar un poquito de sal de sal de esa huella un poquito un poquito más para que para que rima acá se lo eché todo miren está bien rico señores riquísimo pequeador es nomas está bien rico señores vamos a preparar el mismo casquete para ponerlo ahí para que los nárcelos como va a quedar aquí lo vamos a poner miren 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 nomas quedaría rico y rápido y sencillo ustedes vieron no que tanto dure no dure mucho y van ustedes a un restaurante cuánto pagan por un aguacate así 10, 15, 20 dólares por una botanita miren cuando ustedes se lo pueden preparar vamos a hacer esto de adorno vamos a usar este otro alguien me esta llamando el cilantro miren puro adorno ahí esta este es el aguacano ahorita se los vamos a enseñar el otro el americano que voy a hacer entonces ahorita ahora les voy a enseñar el aguacate americano señores que esta muy fácil aguacate americano lo comen mucho los americanos nosotros cuando vamos a un restaurante mexicano os pidemos un burrito con carne sada y guacamole mexicano pero la gente americana le gusta le gusta la el aguacamole americano que lleva crema crema y poquita leche ahorita vamos a ver como va a quedar miren este es compre este de crema 3 cucharaditas ahí esta vamos a echar 4 cucharaditas es la crema regular sour cream dice 100% natural vamos a echar el aguacate miren se me cayo sorry esta bien que todo aquí no se preocupe ahí esta vamos a echar esto ahí este es el guacamole americano ya me lo habían pedido desde hace mucho tiempo que para los taquitos de adobada esta muy bueno eh vamos a echarle un chorrito de leche vamos a echarle un chorrito de leche no mas para que quede un poquito espeso espeso un poquito delgado así como aguado pues vamos a echarle un chorrito de leche vamos a ver si le falta un poquito mas de leche quizá le pongamos un poco de sal vamos a moverle porque como esta es la crema y luego es el el aguacate como esta es el romano tambien vamos a parar ahi esta otra vez que pare ahi esta otro poquito mas lo hacen con cuidado con mucho cuidado no lo van a hacer un poquito pero ah que chulada el aguacate esta quedando ahi esta como dice el dicho tarde pero seguro vale mas vale mas vale mas tarde pero seguro señores miren a ver si cabe aqui el guacamole americano vamos a ver este es el guacamole americano con crema vamos a ver vamos a ver que le va a faltar le van a trazar le vamos a echar el sal al gusto miren en los restaurantes le echan mas crema que aguacate porque el aguacate es muy caro pero en veces pero miren esta regular vamos a probar un buen cocinero asi le hace para probar que vamos a hacer con tanta un poquito mas de sal sal al gusto hasta que lo prueben ustedes que queden conformes como esta quedando ahi esta vamos a probarlo va quedo muy rico quedo muy rico dejamos esto para que se mire mejor la cosa para que se mire mejor la cosa para que se mire mejor miren mas que chulo esto es fácil y sencillo cosas les va a gustar hacer este ustedes y de mi se acuerdan ahi me avisan ahi me avisan lo van a ver lo van a ver aqui tenemos los totofos totofos en un grano aqui esta miren vamos a poner vamos a poner uno asi otro asi y otro asi y este aqui a un lado para probar esto pero americanos señores asi nomas quedaron a ver si los miren ustedes si asi quedan de chulos un pouco a ver si los miren voy a probar miren mas esta muy rico pero riquísimo mmmm Entonces le seguimos con los demás.